A ver, en el video de hoy va a ser un tanto diferente, ya que este video tendría que ir en el canal de Kevin32Vlogs Pero como va a ser entre un vlog y un día en mi vida se podría decir Pues dije, hombre, ¿por qué no subirle a este canal? Y a ver qué tal La verdad no sé qué título tenga este video, pero hoy me van a acompañar a un día pues conmigo ¿Qué es lo que hago desde que me levanto hasta que me duermo? Porque a ver, últimamente ya no he estado durmiendo mucho porque me pongo a hacer directos por mi canal de Twitch Si no me sigues por Twitch, te lo estaré dejando acá abajo para que le vayas a dar un buen follow Y puedas obtener premios exclusivos, porque sí, por tú ver mis directos en Twitch obtienes unos puntitos Que después esos puntos los puedes cambiar por premios exclusivos Así que yo que tú veía los directos y reclamaba recompensas que hoy son bastante buenas En ningún otro canal las verán A ver, ahorita ya es un tanto tarde, ya que son las 3 de la tarde No me acabo de levantar ahorita Pero no tiene mucho que me levante, o sea, me levante como a la 1 Ya que ayer estuvimos hasta las 3 y media haciendo directo Y pues me levante solo porque tenía clases Tenía clase a la 1, era de física Estamos en clase Y ya, hay que esperar que acabe El video que están viendo ahorita mismo lo voy a editar en la noche en directo O a ver como lo hacemos, porque si no Hombre, que nunca vamos a terminar los videos Así que terminemos la clase y nos vemos al ratito chavales Creo que grabé un clip, así que pues los voy a poner en unos segunditos Donde pues van a ver qué es lo que suelo hacer Cuántos videos grabo al día O a la semana, verdad Porque hoy es día, tengo que grabar videos para la siguiente semana No sé cuánto salga este vlog Pero pues algún día saldrá Eso lo tengan, tenganlo por seguro Porque algún día saldrá Este video ya lo había grabado el día de ayer Pero hubo unos problemas técnicos Y lo tengo que grabar otra vez Se van a ver con, pues con ropa diferente Porque lo grabé dos días Pero hay partes que sí sirven del video que grabé ayer Y hay partes en las que no Entonces voy a juntarlas así Y pues van a ver todo en este video Ahorita mismo tengo que grabar dos videos Entonces pues me van a acompañar a grabar estos videos Y después tenemos clase más al rato Que el día de hoy no tengo tantas clases Solo tengo tres clases Que son de matemáticas, de física para ingeniería Creo que se llama Ok, es física Se llama la materia temas selectos de física 2 Que pues estamos viendo modelos atómicos Y análisis de evento Que pues son como matemáticas A ver, lo mío no son las mates Pero pues uno que va a la escuela La verdad, pues qué se puede hacer Y ya hasta más en la noche Que tengo clases hasta en la noche Que la última clase es a las 7.10 Me toca física 2 O sea, pues son puras matemáticas No se metan en ingenierías cuando vayan a estudiar Porque van a ver puras matemáticas Entonces me van a acompañar ahora mismo A grabar dos videos Que tienen que salir la próxima semana Así que vamos a darle Vamos a empezar a grabar Voy a preparar todo lo que necesitamos para grabar Siempre, siempre tengo una cosita de agua aquí Porque si no, hombre De verdad cuando hablas mucho tiempo Pues se te va la voz Y ya no sabes qué hacer, compa Así que pues ahorita voy a preparar todo Vamos a abrir lo que utilicemos Para los programas del OBS Y todo esto Voy a sincronizar todo Porque la cámara pues está aquí O sea, ponemos esta vaina Cambio la pantalla Ok, no está configurado No está configurado No está configurado Así que tendré que configurar todo esto, ¿vale? Está la webcam Así que vamos a ponerla de una vez Agarramos la webcam La ponemos acá en su lugar Agarramos lo que es este arro de luz Porque si no, no con qué nos iluminamos A ver, la luz también la vamos a cambiar Porque está en moradita Y necesitamos la blanca Prendemos eso Cambiamos el color Ahí está, ya está en blanquito Vale, ya estamos ahí Pero necesitamos sincronizar El audio del micrófono El audio del micrófono Ponemos los audífonos Y todo eso A ver, acá tengo los horarios O sea, más que nada La cuestión de cada cuánto voy a subir video Porque ya los tengo hechos los videos Nada más me falta aquí ver cuál es cuál Y listo Pueden ver que Pues el siguiente video va a ser este Que hombre Lo más probable es que ya haya salido Este video Antes que el vlog Así que pues Si no lo has ido a ver Te lo estaré dejando allá arriba Para que lo vayas a checar Y me digas qué tal Si te gustó Si quieres más videos así Así que Pues me toca grabar ese video De secreto Que los pros de Free Fire No te quieren decir Hombre, yo no soy pro Pero mis amigos Que sí son pros, ¿verdad? Y juegan pues En equipos competitivos Y todo eso Pues me dijeron algo Que hombre Nunca lo había escuchado Así que Puedes ir a ver ese vlog Digo, ese video Así que ahí ya está Voy a poner a cargar la cámara Porque no tiene pila Y si no Pues cómo vamos a grabar Así que Regresamos en un segundo Mientras Pero yo grabo el video este Que me toca grabar Así que Vamos a poner a A cargar la cámara Unos segundos Entonces la verdad Puede variar bastante Yo te recomiendo Al 100% Que lo intentes Que lo practiques Juegues unas partiditas En entrenamiento Que es donde yo he estado practicando Y me digas en los comentarios Qué tal te funcionó Y pues le pegues ahí A un buen like Antes de que te vayas Te invito a que vayas a ver Lo que es ese tremendo video Y me comentes Hey vengo del video De Los secretos De Secretos De Free Fire Así que A ver Acabé de grabar un video No se vio Pues demasiado Porque Pues no tenía pila la cámara Pero Pues ya está Un poquillo ahí La meta de este video Será de Pues no sé Cuántos likes 500 Vamos a dejarlo Con 700 likes Si es que les gusta Este tipo de videos Podemos seguir sacando Contenido así Un tanto de blog Un tanto de juegos Un tanto de Cómo está el cual La vida Pues de que alguien Que hace contenido a full Especilo Lo combino con la escuela Y todo eso ¿No? Pero Pues sí Si les gusta estos videos Déjenle ahí un buen like Y puede ser que saquemos Otro video Entonces pues ya terminamos De grabar lo que es un video Pero me falta grabar Otros Híjole Es que no sé si grabar Otros dos videos Ahorita Porque creo que ya En un par de minutos Tengo otra clase Vamos a ver Qué clase tengo Creo que es física Lo que tenemos Así que Oye empezó Ya Apenitas Apenitas Está empezando La clase Apenitas está empezando Lo que es la clase Así que vamos a Unirnos a la clase Yo no entiendo Se supone que ya empezó La clase Y no ha llegado el teacher Vamos a esperar A que la clase empiece Y mientras preparo Todo para el siguiente video Primero que nada Nos ponemos Unas rolitas En el spotify Y le damos En lo que empieza la clase Ah ya llegó Ya se cancela Ya empezó la clase Se cancela Ahora sí Vamos a tomar la clase Gracias Chao Chao Profa Profa Ya pasó Ya acabó Ya acabó la clase O sea no Ni 10 minutos Yo no Los entiendo Acabó la clase Súper rápido Pues en resumen Nada más Teníamos que leer algo Para mañana Y ya está Así que pues Lo voy a leer más al rato Porque ahorita No me va a dar tiempo Voy a hacer todo Tengo que grabar otros videos Y voy a apagar todo Porque yo no entiendo El wifi Que le pasa Al internet Que está súper raro Así que Hombre raro De que no jala Desconectamos todo Se apagó ya Pues sí Todo Literalmente Vamos a conectar Otra vez el internet Y la compu Esperemos a que prenda Como estamos encerraditos En casa Ya sabrán por qué Verdad es que Pues YouTube no puede No nos deja decir Esa palabra Pues todo el día Estoy en la casa Todo el día estoy acá Bueno casi todo No así todo Porque pues no salimos Bueno no salgo para nada Creo que ya encendió El internet Vamos a encender la compu Tocamos esta vaina Y ya está encendido La master race Y pues a darle No sé ni que hora Son como las tres Pero no tengo hambre Voy a poner a cargar El celular Porque tampoco tiene pila Ya está Hombre me gustaría Enseñarles algo Más interesante Pero Yo creo que lo más Interesante que hago Es esto Es esto de grabar Grabar videos Ya porque Pues no hay algo más De hecho De vez en cuando Hago en mi canal De Twitch Como reviews Unboxing De las cosas que compro Para mejorar el YouTube No hace mucho Compramos una Unas cosillas Que hombre Si no me sigues en Twitch Pues 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 no sabrás Verdad Y de hecho Compré bastantes Mouse Gamers Porque A todos los que me siguen En Twitch Sabrán que tú Por solo ver Mis streams Obtienes puntos Por solo ver Los streams Y luego esos puntos Los reclamas Por premios Así que Pues Los que quieren ahí Canjear su mouse gamer Lo pueden hacer Ya los tengo comprando Además me falta Pues las personas Que lo canjeen Enviárselos Y ya está Así que Vamos a Pues a preparar El otro video Que la verdad Este video Siento que va a ser Un poco más sencillo Y déjenme hacer Voy a investigar Unas cosas Porque aún no tengo El video a full Así que Vamos a prepararlo Antes de eso Ponemos musiquita Porque La música Lo es todo Y no dejamos ver No solta Ta Pero A 90 FPS Que si A ver Se puede Y a la vez No ¿Por qué? Si se puede Así que Pues lo van a descubrir Hoy La verdad Si noté Una gran diferencia Al pasar De 60 a 90 FPS También Tengamos en cuenta Que También Que también Depende De tu monitor ¿Por qué? Por Hola, hola Hola a todos Hoy les voy a traer Un nuevo video Para este canal Y como pueden ver En el título De este Pues creo que Por lo mientras Ya acabamos Ya tenemos Dos videos grabados Nada más Me falta Pues editarlos Claramente Y hacer El diseño De las miniaturas Yo creo que Esto pues Hombre Es lo más difícil Por lo mientras Ahorita estoy tomando Un curso de edición Estoy tomando Un curso de Adobe Premiere Porque pues Aún no sé utilizar Perfectamente Este software Y pues también Estoy viendo Para mejorar Claramente Lo que es Pues la edición Y meterle Un poco más De estilo Al video Pues yo no sé Tú Hombre Si eres nuevo Pues dale un Dale un like ¿Qué te cuesta? Pégale un botón De like Y pues también Estoy jugando un rato Al Fortnite Hombre Ya morí ¿Verdad? Ya morí Pero pues Si me quieres ver Manquear O quieres ver Cómo soy de pro En el Fortnite Casi a día Yo hago de directo Espero Y hoy poder Hacer directo Porque ahorita Ya es un poco tarde Y todavía tengo Más clases De hecho Hoy es el día En que más tengo clases Más adelante Como en una media hora Una hora Tengo clase de inglés Y ya Tengo clase de inglés Cancelaron dos clases Y tengo otra más Hasta las 7 de la noche Pero mientras Yo creo que nada más Voy a terminar De ver el curso Voy a practicar Un poco de edición Ahorita no voy a editar El video Que pues grabamos Hace rato Porque Pues no creo que me dé tiempo Y aparte No tengo todos los archivos Que uso En las músicas Los lower tiers Todas esas vainas Que ocupamos para edición Pero yo creo que Mañana lo editamos Este video Pues también vamos a grabar Mañana en la tarde En la mañana No sé Porque pues para ver Para que vean un poco más De lo que hay detrás De un video Yo creo que lo más difícil De estos videos Es la parte De la edición Porque en la edición Te dilotas unas 4 o 5 horas Y pues es como Lo más pesado Así que ahorita Ya no vamos a hacer nada Vamos para que empiece La siguiente clase Que pues ahí está Y nos vemos Al rato Cuando haya algo interesante Porque pues Bueno a ver Así que Besito Se me cuidan Y nos vemos Al ratito A ver Ahorita ya es Un tanto tarde Son las 12 de la noche Sería de la madrugada 12 de la madrugada Como pueden ver Pues son las 12 Y por lo regular A estas horas Comienzo directo En Twitch Así que pues ahorita Estamos haciendo Un directo en Twitch Y estamos editando El video que están viendo En estos momentos Así que Si quieres ver Todo lo que hay detrás De un video Como se edita Que es lo que pasa Cuando se está grabando Pues hombre Ya sabes que hacer Siguenme en Twitch Pues pueden ver Que pues Ahí estamos Estoy editando el video Estamos en directo Y pues en Twitch Lo más probable Es que acabe directo Hasta que acabe Este directo de editar No hasta que acabe Este video de editar Vale Ya apagamos esto Ahí está Y A ver Ya han pasado Bastantes días Después de lo último Que vieron Y la verdad Hasta acá Iremos dejando Este video Espero que realmente Les haya gustado Si es que quieren Que saquemos La segunda parte De pues no sé Un día en mi vida O más vlogs O más cosillas Así Pues píquenle Ahí un buen like Para que pues Sigamos trayendo Más contenido pues De este estilo También recuerden Suscribirse al canal Suscribirse a este channel Porque nos faltan Muy pocos suscriptores Para llegar A esos 100 mil Así que Ahora sí Antes de que se vayan Les invito a que vayan A ver lo que es Ese tremendo videazo Y me comentes Ey vengo del video De el primer vlog O mi primer vlog Cosa así Para que en uno De mis próximos videos Pues les mande Un saludillo Así que Ahora sí Mis cracks Mis panas Nos vemos En la próxima Chau chau Chau